Mi nombre te daré, de alguna manera te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu favor me cumplirás Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Estás escuchando Avanza Radio Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré, de alguna manera te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu favor me cumplirás Siempre, siempre estarás, de la mano tú siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Si estás conmigo, yo no veo tener nada Es mi refugio, es mi refugio, es tanto amor en tu moral Es mi refugio, es tanto amor en tu moral, la confiada viviré Siempre estarás, conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo Le has dado mi vida sentido Avanza Radio, te da la hora exacta Cuatro, seis minutos Bueno pues te recuerdo que en unos minutitos Vamos a tener una entrevista telefónica, vía telefónica Con mi amiga Mi amiga, mi hermana, mi compañera de muchos años Bueno, es que me quedo así como pensando mi amiga Pero no pues es tantas cosas Amiga, hermana, compañera del Ministerio de la Música por muchos años En mi niñez, en mi adolescencia Mi amiga Silvia, Silvia Quintero desde allá Desde Baja California, desde Rosarito Así es que en unos minutitos vamos a estar haciendo el enlace vía telefónica Esperemos que todo salga bien Y que pues se pueda hacer, se pueda realizar esta conexión Y bueno, saluditos a todos los que están conectando ahorita Desde Estados Unidos, desde México Tenemos bastante gente desde México Pues que bendición que estén con nosotros en este día Que estén aquí conmigo Aquí estamos en Avanza Radio Aquí en cabina En vivo y en directo Desde casa de Garden Grove, California Y es un gusto estar aquí contigo La verdad que estoy emocionado por tanta gente Que se están conectando en este momento Muchas gracias, gracias por apoyarnos Y bueno, pues les también les digo De que están abiertas las puertas aquí en la radio Esta radio es por internet Así es de que se puede realizar desde cualquier parte Solamente necesitamos tener internet Y es a nivel mundial Tenemos gente de muchos, muchos países escuchando Y pues la verdad sería un privilegio Tenerles por acá siendo parte de este ministerio Piénsenlo, pídanle al señor Y aquí hay oportunidad para que puedan Pues ser de bendición para mucha gente A nivel mundial Así es de que Si gustan más detalles Pueden comunicarse conmigo En Facebook O nos pueden mandar un correo Aquí directamente desde la página Info arroba avanzaradio.com Estamos en la página La página es avanzaradio.com Hay una parte donde tiene un chat Pueden hacerle click ahí también Y podemos estar interactuando Podemos platicar Ahorita voy a entrar al chat de aquí Para que podamos Voy a mirar a ver quién está por ahí conectado Para que podamos platicar un poquito Así es que Bueno, pues bienvenidos a este programa David Leiva En vivo con David Leiva Y bueno, pues gracias Gracias por estar aquí Escuchando y apoyándonos Y bueno, pues también saludito a mi querida madre A mi mamá, mami chiqui Le decimos de cariño Que está por ahí escuchando También acá en Paramount, California Por aquí unos, que será unos 20, 30 minutos de camino Y bueno, saluditos también para mi cuñado Jorge Para mi hermana Marta Para su cuñada de Marta Que es Irma Y también para su suegra La querida suegra de mi hermana Mamá de Jorge Jorge Zupiñani Bueno, saluditos para todos por ahí Muchas bendiciones Gracias por estar aquí Escuchando Avanza Radio Y bueno, esperamos ser de bendición Para sus vidas Les saluda David Leiva Desde Garden Grove, California Estados Unidos Hey Frank Hola Bob, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ahí nada más, ocupadón Sí, claro, un día más de trabajo Sí, jalando el arado Sí, hay que tener al jefe contento Sí, hay que llevar el pan a la mesa Claro Sí Bueno, oye, ¿qué te pareció el partido de anoche? Ah, sí, ¿no estuvo buenísimo? Sí, hombre, muy bueno Sí Claro Sí Sí Bueno, oye, pues me tengo que ir Sí, yo también estoy muy ocupado Sí, ya es tarde Sí, bueno, te veo después Sí, cuídate Me dio gusto saludarte Ah, ok, a mí también gusto en verte Sí, oye, te portas bien y no te metas en problemas No te preocupes, me voy a ir por la sombrita Sí, bueno, que estés bien Hasta la próxima Hasta pronto Que tengas un buen día Gracias, adiós Bye Bueno, pues les comento también de que tenemos abiertas aquí las cámaras en cabina Tenemos tres cámaras Eh, para los que, pues, tengan ahí curiosidad de cómo es cabina o cómo soy yo No sé, pero se pueden conectar ahí Eh, búsquenos en Ustream como Avanza Radio O también en la página de avanzaradio.com hay una parte donde dice webcam Eh, pueden hacerle clic ahí Ahí puede salir la cámara Pueden ver la cámara en vivo y en directo desde cabina en este momento Y bueno, saluditos No te olvides que en unos segunditos vamos a tener la entrevista con mi amiga Silvia Oye, Silvia, no sé por qué se me va tu nombre tan rápido Tantos años, ¿no? Y yo creo que serán los años míos, yo creo, no sé Bueno, pues Estamos ya casi listos para hacer la conexión hasta Rosarito, Baja California, México Con mi amiga Silvia Con humildad Con humildad Mi sencillez Allí, Señor Me acercaré Es por tu amor Que soy feliz Que soy feliz Para decir Todo mi corazón Te amo a mí No hay más que decir Mi divina La prueba de mi amor No hay más que decir Por ti No hay más que decir Si es A ti, Señor A ti, Señor Me acercaré Me acercaré Quien te amo a mí No hay más que decir Mi divina Mi divina La prueba de mi amor No hay más que decir Mi divina Mi divina La prueba de mi amor No hay más que decir No hay más que decir Mi divina Mi divina La prueba de mi amor Mi divina Mi divina La prueba de mi amor Mi vida es la prueba de mi amor por ti La prueba de mi amor por ti Aleluya Oh que lindo es tener la paz de Dios Aquí muy dentro del corazón Pareciera que uno está en los cielos Bueno pues seguimos adelante Estamos ya queriendo hacer la conexión aquí Vía telefónica con mi amiga Silvia Estamos esperando ahorita Ya nos comunicamos solamente que hubo un problemita por ahí Pero si me puedes marcar Silvia nuevamente para hacer la conexión Aquí te espero Y bueno seguimos adelante Pareciera la rodilla que uno está en los cielos Delante del trono del Señor Y busca la paz Y olvide de nosotros Bueno bueno Si si es que se cortó Ahora si estamos al aire Silvia Bienvenida aquí a Avanza Radio Ah muchas gracias Es un privilegio estar entre el pueblo de Dios Escuchando la radio a través pues del internet Y que ha sido una bendición Hasta este momento pues yo me he gozado mucho Escuchando la radio que el Señor te tiene ministrando Y pues sé que es una bendición Bien bonita, bien hermosa Y pues que es un instrumento para bendición Para que las muchas almas que escuchan Puedan escuchar vaya la redundancia El mensaje de Dios a través de la música De las predicaciones, de los testimonios Amén pues bienvenida nuevamente Desde Rosarito ¿Es Baja California qué? ¿Sur o...? No, Baja con el norte Norte Aquí está junto más bien Rosarito y Tijuana Está, está, está junto Muy cerca Sí, sí Bueno pues que gusto la verdad tenerte por acá Tenemos bastantes oyentes en este momento Escuchando desde, la mayoría están desde México Y hay varios acá también en Estados Unidos Y pues ojalá que estuvieran nuestros amigos A Zazueta, no sé si están por ahí Ya les mandé un saludito hace ratito Pero no sé si realmente están conectados Si están por ahí pues qué bendición tenerles Mándales un saludito por ahí Yo sé que tú te comunicaste con ellos hace rato Les dijiste Sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, 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 clarito Ok Este, sí, sí me comuniqué con ellos Y les comenté pues que íbamos a estar conversando Y pues haciendo reseñas de cómo iniciamos en el ministerio Amén Y pues la verdad, fueron, para mí, fueron años y momentos muy especiales porque, pues fue el momento cuando el Señor me llamó allá a practicar el ministerio que me dio por llamamiento, vaya, desde, puedo decirlo, desde mi nacimiento, desde antes de nacer más bien. Ahí fue cuando el Señor dijo, bueno, pues es hora de que lo pongan a trabajar, de que sean ya también instrumentos de bendición para otros. Y pues por privilegio de Dios nos concedió a ti, a mí y a los hermanos Azueta y a muchos más ser parte de la segunda generación de la Orquesta Universitaria de Jesucristo de allá de Sinaloa, Huamuchi. Y pues, no sé si tú recuerdes como yo, cuando iniciamos con esa emoción y todo, ¿no? Sí, fue algo súper especial. Fíjate que yo te llevo un poco de ventaja porque yo ya tocaba con lo original, ¿te acuerdas? No sé si tú te tocó verme, pero yo era un niño y ya yo tocaba ahí con ellos con un saxofón de juguete. Sí, me acuerdo. Ajá, ya después llegué a la adolescencia fue cuando empezaron a querer formar la segunda generación de la orquesta y me acuerdo, yo me acuerdo muy bien el día cuando llegó el hermano, el hermano Chechi a hablar con mi papá. Estaba yo con mi papá, me acuerdo, allá atrás en el restaurante Mari, no sé si te acuerdas tú, pero estábamos allá atrás, mi papá estaba moliendo algo ahí en un molino, moliendo en un molino. Y yo me acuerdo que llegó y le habló con él y yo me acuerdo que yo me puse muy emocionado y lo único que después pasó de que yo entré a la secundaria y me tocó en la tarde y entonces ya fue un poco difícil. Sí, me acuerdo que por un tiempo no podía, ya no pude estar en la orquesta, me tocaron las primeras clases y todo eso, pero ya después como entré a la escuela y eso en la secundaria, pues ya no podía casi llegar a los ensayos y todo eso. Pero después ya fue cuando me uní, pero ya estaba la orquesta, ya estaban tocando y todo cuando regresé ya a tocar y eso, pero sí estuve al principio, la primera clase, me acuerdo, no sé si tú te acuerdas que por ahí nuestro amigo David Sazueta, Payo le decimos, que agarró la trompeta con la bicicleta. Ah, dale, estoy de acuerdo, quedó, pero como un puñuelo, ¿no? Era bien travieso este muchacho y pues yo creo que ya se compuso, no sé, ya tengo bastantes años sin verlo. Me he comunicado con él por Facebook, pero ya es un hombre casado y todo, pero me acuerdo de ese día, como nos dio risa cuando la trompeta quedó toda aplastada con la bicicleta. Y me acuerdo que hacíamos cada travesura, no sé si te acuerdas cuando ya cuando la orquesta ya estaba formada y que salíamos a, que nos invitaban así a ministrar que a los pueblos o a Culiacán, a los moches. Y siempre nosotros llegábamos, llegábamos mucho antes de la hora de salida ahí a la iglesia, llegábamos Obed, Obed López, Avi, llegábamos casi todos ahí antes de la hora y siempre nos gustaba hacerle travesuras a los demás músicos. Ahí les metíamos cosas en los instrumentos, ahí en las cajas, en los cases le llaman acá. ¿Cómo le decíamos? ¿Cómo se le dice? ¿A dónde guardas el saxofón? Ah, el estuche. El estuche, se me fue la palabra. Ahí en el estuche le echábamos cosas, que cucharas, que vasos y platos y todo eso. Y cuando ya llegábamos allá a la tocada, cuando ya todos abrieron sus instrumentos, empezaban a preguntar, ¿esto de quién es? ¿esto de quién es? Sí. Y luego también aquel día cuando, cuando le, no me acuerdo quién fue el que hizo la travesura que le pusieron chile por ahí a las boquillas, a, a, ¿quién fue? A Memito, ¿se me hace? Sí. Y también a, a Ricardo, creo, algo así. Sí, 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 me acuerdo. También no sé si te recuerdas de, 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 de Toñito, ¿te acuerdas aquel delgadito? Claro, 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 claro que sí. Me acuerdo que en un domingo, o no sé si era domingo, era entre semana, el caso que estábamos en la iglesia ministrando, y, y él, le soplaba el trombón y no salía ningún sonido, le soplaba y le soplaba, y resulta que le habían puesto un trapo en el pabellón. Y no, imagínate cómo estaba, cuando de repente le agarran el trapito, y chiu, y se lo jalan, y buh, le hizo el trombón, pero qué susto fue. No, hombre, todavía me acuerdo y me da tanta risa, porque, pues, él dijo, ¿por qué no suena? Y dándole, y dándole, y nada. Y puras besas, así, de travesuras. Tantos recuerdos, éramos muy traviesos, pero qué, qué bonitos tiempos, la verdad, cuando me acuerdo también, cuando viajamos, una de las veces que vivimos en el camión, de ahí, de la orquesta, pues, teníamos, ya ves que teníamos nuestro propio camión ahí, todo, y este, y no me acuerdo a quién iba dormido en el pasillo, algo así, le amarraron los, los cordones, de los, de los dos zapatos, de los dos tenis, algo así, y, y al momento que se levantó, pues, por allá fue, ¿verdad? Porque, porque, porque estaba amarrado. Sí, se cayó. Sí. No, sí, sí, no, olvídate que, si, yo me acuerdo, todavía me pongo a platicar con mis hijos, y le platico todas esas vivencias, las travesuras, las bromas, y todo, las, las, las salidas a, a tocar a, a otros lugares, a los pueblos, o, te acuerdas cuando fuimos a Singapur, no sé si tú también ibas. No, fíjate. Para allá, para Ovegón, no, me olvídate, ¿sabes? Ah, sí, fue cuando nos quedamos a dormir. Sí. Y a mí me tocó quedarme en el camión. No, una vez no está tremendo. Sí, sí. Antes de irnos a dormir, ¿no? Estábamos viendo una película de, de terror, me acuerdo. Sí. Bueno, no sé si sería esa vez, pero sí me acuerdo que tocamos. Sí, esa vez fue. No sé si fue una boda, o no sé qué, qué fue, la verdad, no me acuerdo. Ajá. Sí, mira, llegamos hasta Singapur, un día a la casa de la, una hermana del hermano Guillermo, nuestro pastor allá en Sinaloa, en Huamuchil. Ajá. Y ahí tocamos, me acuerdo, ahí dormimos y en la mañana amanecimos ahí para tocar, en la mañana estuvimos tocando y de ahí nos fuimos a Obregón a tocar a otro lugar que nos habían contratado. Con una boda, ¿no? Sí. Algo así, ajá. Sí, porque me acuerdo que estaba en Nevares ahí, ¿no? El muchacho de los Nevares tocando, ayudándonos a tocar. Ajá. Sí, sí. No, sí, y este, no, esa vez hasta mi sobrina Claudia iba con nosotros ahí de compañera y no, todavía se acuerda y se ríe. Ay, tía, qué tiempos tan bonitos, dice lo de la orquesta. No, la verdad para mí fueron los años de oro, ¿eh? Qué bárbaro. Bien bonitos. Algo muy especial. Así es. Y pues de antemano, el apoyo, por ejemplo, hablando en la cuestión de los músicos veteranos, o sea, en la cuestión de ya el hermano Chechi, el hermano Mayel, todo eso, siempre apoyando, siempre bien dispuestos. No sé si te acuerdas que ellos dejaban su trabajo y nos íbamos a las fraternidades, incluso cuando nos invitaban a tocar allá por el sureste del país de México. Ajá. Nos invitaban y ellos estaban siempre dispuestos y apoyándonos a nosotros como ya como más chicos que ellos, pues. Y yo siempre he visto en ellos una disposición, un respaldo para los nuevos integrantes que, aparte de nosotros, ya se han añadido otros grupos, o sea, otros muchachos más. Y pues el grupo, pues gracias a Dios que la orquesta continúa, aunque muchos que fuimos parte de las primeras generaciones, pues estamos ya afuera, estamos lejos. Ajá. Este, por aquí me toca ministrar, gracias a Dios con el hermano Federico Rivas, cariñosamente hablándole al hermano Lico, no sé si te recuerdas de él. Ajá. Sí, lo acabo de agregar, creo, en Facebook. Ajá. Ah, ok. Sí, pues me toca ministrar junto con él, apoyando fraternidades aquí locales que nos invitan y pues me siento bien contenta porque con ello me hace recordar, pues el tiempo de ella de la orquesta en Guamuchil. Ajá. Sí, o sea, siento como que una comunicación así como vaya en la cuestión musical, ¿me entiendes? Ajá. Ajá. Y pues gracias a Dios, le damos la gloria a Dios a través de nuestros instrumentos y pues aquí estamos para que el Señor nos siga dando gracia y sabiduría para poder poner su nombre en alto. Ajá. Y igualmente pues yo le doy gracias a Dios en oración por ti, tus hermanos, Obed, Martita. Yo sé que Dios les ha dado un talento tremendo en la cuestión musical e incluso pues también cantan y yo sé que Dios los usa. Ajá. Y Dios mueve a sus elementos a sus hijos a donde Él los quiere poner para hacer de bendición a los demás. Así es. Y yo veo pues aunque te digo, muchos que fuimos parte de las primeras generaciones, hablando en la primera y segunda, andamos fuera de donde fue nuestro inicio en la cuestión musical, el ministerio, pero seguimos en la misma línea, seguimos en el mismo objetivo de poner a Dios en alto a través del ministerio que nos ha dado. Y pues es una bendición, es una honra para mí el servir a Dios en este ministerio. Amén. Pues yo pienso que Dios nos formó ahí pues y hasta cierta edad nos tuvo ahí y después Él decidió llevarnos a diferentes lugares para expandernos, ¿no? Para expandernos lo que Él nos había dado y pues a algunos les tocó quedarse ahí, como hasta hoy en día están nuestros hermanos Azueta, hermano Mayel y varios que están ahí todavía ministrando y ahí están al pie del cañón. Y la verdad que los admiro bastante porque ya son bastantes años y ahí están y ahí están y luchando con pruebas y luchas y todo, pero ahí están adelante sirviendo al Señor en ese hermoso ministerio. Y la verdad que yo no pierdo las esperanzas de un día estar por ahí nuevamente y pues que tocáramos todos juntos, a ver, a lo mejor ya voy a llegar con bastón o no sé, pero la verdad que sería... Yo también. La verdad que sería y me he soñado muchas veces así que he estado por allá y que hemos estado tocando nuevamente y todo y la verdad que sí sería algo muy, muy bonito recordar todos esos tiempos y pues muchas, muchas bendiciones les enviamos. No sé si están escuchando, como te decía, nuestros hermanos Azueta, pero ojalá que estuviera escuchando el hermano Chechi esto y pues les enviamos desde acá un abrazo fuerte y les decimos que los amamos y que estamos con ustedes y que desde acá les apoyamos siempre y pues siempre están nuestros corazones y pues este domingo es el Día del Padre, ¿verdad? Por acá por lo menos en Estados Unidos se celebra, pues de antemano les enviamos un Día del Padre, que la pasen muy bien, en compañía de su gran, grande familia que tienen, ya tienen una familia muy grande, nuestro hermano Chechi y pues qué bendición que sigue la dinastía, pues siguen adelante los hijos, ahora los nietos y pues el Señor los formó para eso y es bíblico, pues los trompetistas vienen en la Biblia, en la Biblia no menciona un tecladista o algo así, pero sí menciona los trompetistas, el instrumento de la trompeta es un instrumento muy especial, la verdad, de guerra, es un instrumento de guerra y bueno, déjame que estaba entrando una llamada por aquí, pero vamos a cortarla en este momento y bueno, aprovechando, aprovechando el momento, me está mandando un mensaje mi hermano Obed, Obed Leiva, dice que está escuchando y que te manda muchos saludos y vamos a ver qué más dice por aquí, dice escuchando la entrevista, saludos para Silvia y yo sé que hay varios por ahí, no sé en México quién estarán escuchando, pero acá está mi familia, está mi mamá, mi hermana Marta, Obed y hay varios por ahí escuchando y yo sé que por allá en México hay varios también y pues qué bendición, la verdad, esto no lo planeamos así, fue algo espontáneo y pues muchas veces salen las cosas mejor cuando no se planean, ¿verdad? Así es. Bueno, pues a ver, ¿qué más nos quisieras contar Silvia? El tiempo es tuyo, tenemos, pues yo sé que tú tienes que irte más al rato a la iglesia, tienes cosas que hacer y eso, pero algo que quisieras compartirnos, algo que el Señor puso en tu corazón o no sé, a ver, cuéntanos el tiempo es tuyo. Yo, perdón, yo estoy muy agradecida, como yo te comentaba, por esa virtud que el Señor ha depositado en los que realmente queremos ser unos adoradores, ¿verdad? Y ponerlo, ¿cómo te digo? En el alto, en el nombre del Señor, con nuestro ministerio, con nuestras vidas y es muy bonito, es muy bonito sentir cuando, escuchar más bien, cuando te dicen, ay, qué bonito tocas, pero creo que con madurez, hablando en la cuestión de que sabemos que lo que somos y lo que hacemos y por quien somos todos es de parte de Dios, es un privilegio para nosotros ser el conducto por el cual el Señor lo haga, que toque el corazón de una persona, de un alma, de un hermano, y te digo, es muy bonito escuchar cuando te dicen qué bonito tocas, pero es más sencillo poder decir, Señor, para ti toda la gloria y todo lo que, yo nada más soy el instrumento que tú estás usando y pues que el Señor sea quien dé a nosotros la gracia para alabarle a Él y para convertir, pues que compartamos ese mensaje que Dios ha depositado en nosotros para poder que las personas vengan al conocimiento, a la palabra de Dios, porque es el momento, es el tiempo ahorita que el campo está listo para que la semilla caiga y que pueda fructificar, pueda nacer y pueda renacer en las personas, ese deseo de buscar, de servir a Dios, de ponerse a cuentas con ese Creador, ¿verdad?, que muchas veces podemos ver y contemplar por decir así el cielo y lo vemos ordinariamente como así el cielo, pero a veces que nos ponemos a fijarnos y ver esa majestuosidad, de los colores, un atardecer, un amanecer, los colores, el matiz que Dios le da a ese cielo, o sea, desde ahí podemos ver la grandeza de Dios y ver, por ejemplo, la extensión del mar, a mí me gusta mucho ver el mar y contemplo mucho la creación de Dios y a veces que salen lágrimas de mis ojos porque veo la majestuosidad y saber que yo tengo comunicación con ese Creador, que puedo decirle, Señor, aquí estoy, mira, te necesito, Señor, gracias por esto, por lo otro, o sea, simplemente un agradecimiento, con eso me llena de satisfacción poder decir, gracias, Señor, por tu creación y ahora le digo, Señor, gracias porque me escogiste a mí para que yo te alabe por medio de este ministerio tengo dos hijos, gracias a Dios que el Señor me ha dado con mi esposo, que también amo mucho tengo mis dos hijos que ellos, gracias a Dios, sienten el llamamiento de parte de Dios mi hijo menor es músico también y él comparte conmigo estas sensaciones, emociones y bendiciones que Dios nos da mi hijo mayor también está aspirando a tocar un instrumento y me da mucha alegría ver eso y para mí un sueño ha sido siempre el poder tocar, administrar una alabanza, pero que mis hijos me acompañen entonces ahorita mi hijo menor está tocando gracias a Dios en el grupo, tengo ese privilegio pero falta mi hijo mayor, le digo, mi hijo prepárate para que le demos al Señor una alabanza de nosotros tres, como mis hijos y yo pues, entonces es una satisfacción bien bonita porque ves un sueño, yo veo un sueño que se está haciendo realidad y le doy gracias a Dios por ello y pues quiero compartirte una pequeña reflexión sobre que para poder tocar el corazón de Dios necesitamos entregarnos por completo a Él, Él nos busca y anhela que nuestro corazón sea accesible a Él Él quiere glorificarse en ti, pero es necesario que comencemos a tocar o a agradar el corazón de Dios basta ya de una vida sin sentido, démosle sentido a nuestra vida primeramente agradando al corazón de Dios es una reflexión que comparto, que se me hizo muy bonita que bella la verdad sí, entonces es como aprender a tocar el corazón de Dios así es y ser sinceros pues y darle al Señor pues lo mejor que podamos darle con nuestro ser es mi compartir y pues me gozo saber voy reiterando lo mismo de que estás siendo de bendición igual Joved, igual Marquita yo sé que Dios los ha puesto en ese lugar porque ustedes son un pieza clave, un elemento que Dios tiene en sus manos para uso, santo entonces yo en oración le pido al Señor por ustedes, por tu mamá, por ustedes y sus familias para que Dios siga expandiendo el reino pues a través de ustedes también por el ministerio que Dios les ha dado para que ustedes lo compartan y pues es un privilegio, aparte te agradezco públicamente tu apoyo porque aparte de que somos amigos, hermanos, compañeros en Cristo esto ha sido un apoyo para mi ministerio por cuanto me has hecho algunas pistas que me han servido bastante he podido tocar y siento que me respaldas en apoyo y te lo agradezco públicamente como te digo, ya te lo había dicho pero aprovecho la ocasión a mí no, pues para mí es un honor, es un privilegio la verdad yo en lo poco que pueda, porque es poco, realmente me gustaría hacer más pues pero en lo poco que estoy ahí, yo siempre pues estoy apoyándote y cuando hay oportunidad de hacer una pista o pasarte alguna de mis pistas o algo pues ahí te las paso porque yo sé que te van a hacer servir bastante a ti y van a ser de bendición y para los que te escuchen ahí con el saxofón este, y bueno para los que no saben porque muchos de los que están conectados dicen pueden pensar, pues quién es Silvia es Silvia, ella toca el saxofón desde muy chica venimos de una iglesia en Sinaloa, México en Guamuchil, Sinaloa, México y pues tuvimos el privilegio de crecer tocando en una orquesta ahí en la iglesia en la iglesia local en Guamuchil, Sinaloa, México y pues ahí los dos tocábamos el saxofón este, ya después el señor permitió que pues que cada quien tomara su ¿cómo se dice? su rumbo porque yo me vine para acá, para Estados Unidos tú te viniste para acá, para... pues estuviste en Tijuana un tiempo, ¿no? primero ¿o no? sí, ajá, sí también ajá, y pues ahora estás acá en Rosarito y pues así varios de la orquesta como mi hermano Oved, mi hermana Marta que, bueno mi hermana Marta no estuvo en la orquesta realmente pero siempre estuvo apoyando apoyándonos siempre pero Oved, Oved tocando la guitarra y pues ahora ellos están acá y como Oved López que se fue para allá para Washington, creo que es donde está él sí, en Seattle ajá, en Seattle, Washington este, AVI está por acá en Tijuana ¿quién más viajó? Mariana Mariana en Mexicali y bueno, hay varios tuvimos que pues viajar y pues el señor así lo quiso así lo permitió y este, pero de donde estamos todos yo sé que estamos siempre conectados espiritualmente y siempre estamos recordando todos esos esos tiempos bellos que vivimos y yo sé que aunque estemos lejos de distancia pero siempre estamos cerca y este, por aquí mi hermana Marta me está contestando dice, no, yo no le daba a los instrumentos en ese tiempo dice me está mandando un mensaje por acá y este y pues la verdad que han sido de muchísimo bendición todos esos tiempos que vivimos la verdad este tengo la música que me acabas de pasar ahorita no sé si tengas tiempo de puedo poner un pedacito de la canción para que escuchen esto fue grabado es el último CD que grabaron o si este lo grabamos en el 2000 este este volumen este que yo tenga alterado ahorita no no se ha grabado más pero este se fue desde el 2000 como en agosto del 2000 se hizo esta grabación ¿2006? no, en el 2000 ya hace bastante tiempo wow 15 años en el 2000 si, hace bastante ya está bien oldies la música mira si gustas pon el último que te envié ahí donde me toca tocar a mi solista a ver déjame déjame pasar al siguiente porque estamos oyendo el de yo tengo un amigo vamos a escucharlo ok, ok supone también el mismo no hay problema ahora si va ya puse el de estaba pensando a ver lo escuchamos si quieres y ahorita regreso contigo para seguir conversando ok regreso contigo ok chau aquí estás or no hay que tal no hay hasta que no hay No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no pues aquí estamos, como te digo, preparándonos para la fraternidad que tendremos el año pasado tuvimos una bella fraternidad que hubo mucha bendición mucha victoria y esperamos que esta vez no sea igual, sino sea mejor que el año pasado ¿Es ahí mismo en Rosarito o es en Tijuana? Es en Tijuana, es en Tijuana en una colonia que se llama Divina Providencia el pastor es el hermano Gerardo Hernández y ahí estamos apoyando la obra de Dios gracias a Dios Amén, pues ya están invitados ahí los que están escuchando que están por ahí en el área invitados en la fraternidad, danos nuevamente los detalles rápido porque yo sé que ya nos tardamos un poquito El 22 de agosto la fraternidad en la colonia Divina Providencia cualquier interés de tener una dirección o algo, pues ya me comunican vía internet para darle la dirección, porque ahorita definitivamente no la sé para no quedar más creo que es el año que entra no estoy bien ciertamente segura, pero creo que sí en este diciembre vamos a tener aquí por primera vez en Tijuana una fraternidad creo que es distrital es juvenil vamos a tener aquí por primera vez va a haber una fraternidad de jóvenes y va a ser en diciembre solo que las fechas no las tengo ahorita pero ya se está preparando el pueblo pues para recibir a los jóvenes en diciembre aquí en Tijuana muy bien bueno pues me imagino que va a tocar entonces va a tocar en en ¿dónde es? para el sureste ¿no? para ya tocó el año pasado en diciembre tocó en en Isla del Carmen creo que para allá para el sureste ya ya tocó para que no sé si sea en Guadalajara no estoy bien enterada como te digo no me ubico bien porque no tengo el calendario de actividades ok pero este diciembre no no recuerdo exacto dónde va a ser bueno este lo que sí sé que es juvenil aquí en Tijuana nada más lo demás no no estoy bien segura bueno pues qué bendición la verdad y estamos hablando directamente el vía telefónico te decía que si podíamos hacerlo por whatsapp o algo así para que no no costara la llamada o algo porque tú me estás marcando para acá no te preocupes no te preocupes Dios es el que provee y Dios es el que suple todas las cosas no te preocupes y pues te digo eso como decías hace rato no fue planeado fue algo espontáneo y creo que lo espontáneo es mucho mejor que lo planeado así es y pues fue una sorpresa para mí si me quise poner un poco nerviosa porque pues no no tengo esa esa facilidad de hablar así pues al aire no como tú que ya tienes experiencia pero pues gracias a Dios ya me siento tranquila me siento bien y te digo es un bonito pues una bonita más bien experiencia y es algo muy diferente a otras emociones pero son muy satisfactorios la verdad sí me siento contenta y gracias por compartir conmigo también tu tiempo en la radio a mí no pues es un privilegio la verdad tenerte aquí con nosotros en este día y y este pues como como dijimos pues no fue planeado lo hablamos como que que sería unas dos horas antes o una hora antes y te hice la propuesta me dijiste que sí pues este pues aquí estamos y pues qué bendición la verdad tenerte aquí con nosotros Silvia y bueno pues la verdad que espero que no sea la última y que sigamos haciendo esto un poco más y vamos a buscar otra forma de comunicarnos para que no para no tener que hacerlo directamente vía telefónica este por internet pues es gratis entonces lo hacemos así podemos hablar más tiempo ahí nos pasas a tus hijos y para que saluden también y eso este pero vamos a planear algo 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 mejor y vamos a ver si podemos agregar a más personas yo sé que hay una forma de que se pueden agregar más personas a la conversación podemos hablar varios a la vez y vamos a hacer algo vamos a planear algo algo bueno para para hacerlo y y bueno alguna otra cosita que quisieras comentarnos algún algo algo que quisieras compartirnos pues mira de antemano creo que las palabras yo creo que que pues ahorita es mucho lo que quisiera decir pero resumiendo en todo pues le doy gracias a Dios por por esta oportunidad este este privilegio de poder compartir al aire y pues de decirle a todos aquellos que tienen un ministerio que valoren y amen lo que Dios ha depositado en sus vidas y este que que lo hagan con todo su corazón porque creo que es lo mejor lo mejor pagado lo que exista de parte de Dios hacia nosotros cuando nosotros le estamos entregando pues una alabanza un acto en el ministerio que Dios ha puesto nosotros ser parte de esa bendición para otras gentes de que conozcan lo que Dios puede hacer a través de uno cuando uno se dispone y pues sigamos adelante te lo digo a ti a tus hermanos a los que están escuchando este que que nunca se desenfoquen en aquello con lo que siempre han hecho compasión de de alabar a Dios y y de ser usados de dejarse ministrar por Dios así como hasta ahora lo han hecho y pues de antemano te doy las gracias a ti por haberme compartido este tiempo y me siento muy contenta la verdad y como dices vamos a pedirle a Dios que tu sueño tu anhelo se haga realidad en que podamos estar al aire como dices con los compañeros allá nuestros hermanos Azueta y pues aquí mismo nosotros también apoyando este ministerio que Dios te ha dado también en la radio y pues te digo nunca te canses de de hacerlo porque lo estás haciendo bien y es para Dios y lo estás haciendo bien gracias si la verdad que ha habido momentos en que dan ganas de tirar la toalla como dicen y esto de la radio pues es muy diferente a lo que a lo que hacemos nosotros de la música y todo eso está un poco en cierta manera conectado pero es algo diferente y muchas veces la verdad que me han dado ganas de mejor de ya dejar todo pero pero Dios me ha de una forma u otra me dice que pues que continúe con este ministerio y pues aquí estamos aquí estamos a veces tenemos mucha audiencia a veces no pero lo que hacemos lo tratamos de hacer con excelencia lo mejor posible para porque es para el rey de reyes y tenemos que hacerlo lo mejor posible y pues que que bendición sería como te decía que pronto tengamos programas juntos y y bueno a ver que Dios dice vamos a pedírselo al señor vamos a dejárselo en las manos de él y a ver que él sea el que el que decida amén pues que bendición Silvia nuevamente y no me canso de decirlo que es una bendición tenerte aquí en esta tarde con nosotros y pues te dejamos para que ahora sí para que ya tengas que ir a alistarte para para irte a la iglesia y pues como te digo pronto vamos a estar haciendo lo nuevo de nuevo para para seguir conversando más y más y alguna cosa que nos haya pasado algo pues ahí la siguiente lo lo hablamos lo comentamos y pues qué gusto qué gusto la verdad están escuchándote ahí mis hermanos y te mandan muchos saludos y pues adelante tú también sigue adelante con lo que estás haciendo lo que el señor puso en tus manos y sigue le echando ganas y pues como dices tú la recompensa viene de allá de arriba y y pues a Marta te manda saludos manda saludar a tus hijos a los muchachos y este preguntaba que si ellos también son músicos ya lo dijiste hace ratito este en mi caso pues estoy batallando un poquillo con mis hijos porque como que no les llama mucho la atención la música pero yo sé que va a llegar el momento en que si les va a gustar y eso mi hija la más chica pues tengo tres hijos son dos varones y la niña la niña está tocando trompeta fíjate en la escuela oh miren felicidades salió trompetuda la digo yo este empezó tocando violín y ahora lo cambió por trompeta y luego mi hijo el mayor estaba tocando saxofón también le compré un saxofón y todo pero este año no lo no lo tomó y esperamos que para el año que viene lo vuelva a tomar ahí en la escuela y el médico estaba en el coro en la escuela y a ver que este año ver que instrumento agarra pero pero pues mi deseo es que ellos también continúen así como tú y como los hermanos Azuete y todos de que nuestros hijos continúen con esto continúen con esta este legado que el señor nos dejó si si es una hermosa herencia es un hermoso legado que Dios ha depositado en nosotros y lo bonito es que continúe igual con tus hijos pues yo sé que también tienen ese ese llamado verdad porque yo sé que Dios este los tiene para algo especial igual puedo decirlo a mi hijo de mis hijos también y pues ahorita que mencionas el violín mi hijo el mayor Jonathan me regaló un violín y es uno de mis metas que tengo con la ayuda de Dios ahorita aprender a tocar el violín tengo también una flauta transversal ya también gracias a Dios la estoy sacando ya bien gracias a Dios y pues aquí estoy con deseos de seguir aprendiendo verdad eso eso es para mí es algo hermoso y pues sí este pues hay que seguirle adelante y y pues la meta ya sabes donde la tenemos y y pues nunca nos cansemos de seguir ese ese hermoso propósito con lo que Dios nos ha traído y pues adelante David amén que Dios te siga bendiciendo y te siga usando mucho amén igualmente Silvia gracias por haber estado aquí con nosotros la verdad que fue se pasó el tiempo volando y bueno tenemos 42 minutos 43 minutos hablando y ya nos colgamos un poquito digo en el caso de que estás llamando por teléfono y eso pero no te preocupes y pues se manda saludos mi mamá también dice que muchas bendiciones para Silvia y su familia y bueno pues ahí luego seguimos conversando muchas bendiciones Silvia y claro que se gocen esta noche en la iglesia y y que el Señor te use y saludos para la familia tus hijos tu esposo y y bueno pues gracias nuevamente por por ese privilegio de tenerte aquí gracias a Dios primeramente y pues aprovecho este un abrazo también para tu mamá este la tengo en mis oraciones igual a ustedes tus hermanos a ti a tu familia y pues les mando muchos saludos a todos y los aprecio los quiero mucho mis hermanos mis compañeros y pues los amo en el Señor y que deseo que el Señor los bendiga mucho juntamente con sus familias y pues que sigan gozando también aquí en la radio amén bueno pues ahí voy estoy grabando ahorita y luego te lo paso para que lo escuche para que te escuches ahí no me gusta como se oye mi voz pero ni modo bueno ya está está bien ok bueno pues muchas bendiciones Silvia muchas gracias por haber estado aquí y seguimos en contacto amén bueno pues que bendición la verdad fueron minutos muy bonitos la verdad estar compartiendo aquí y recordando tantas cosas que vivimos por allá en la ciudad de Huamuchil Sinaloa México y tenemos de fondo precisamente la orquesta universal de Jesucristo yo sé que más de algunos está escuchando por ahí desde Huamuchil Sinaloa México y les mandamos muchas bendiciones vamos a poner la siguiente canción la de yo tengo un amigo que me ama también por la orquesta de Jesucristo universal de Jesucristo de Huamuchil Sinaloa y regreso contigo unos minutitos yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre es Jesús que me ama que me ama que me ama si contiendo amor que me ama que me ama su nombre es Jesús tú tienes un amigo que te ama te ama te ama tú tienes un amigo que te ama su nombre es Jesús que te ama que te ama que te ama si contiendo amor que te ama que te ama su nombre es Jesús bueno pues que bendición estar escuchando en este momento la orquesta universal de Jesucristo allá de Huamuchil Sinaloa mis amigos y hermanos y compañeros de cuando yo estaba allá en México la verdad una bendición haber sido parte de este ministerio de la orquesta de nuestra congregación ahí en Huamuchil Sinaloa y pues les mandamos muchas muchas bendiciones sigan adelante no desmayen el Señor está con ustedes y el Señor los usa grandemente sigan adelante con este gran ministerio que el Señor les ha puesto en sus manos les enviamos muchas muchas bendiciones de acá desde California su nombre es Jesús su nombre es Jesús su nombre es Jesús su nombre es Jesús Avanza Radio La radio que te impulsa a seguir adelante Bueno pues seguimos adelante Silvia Si sigues escuchando por ahí Si estás escuchando Si me puedes pasar más de la música De la orquesta Me gustaría para tenerla aquí en la radio Si me la puedes pasar por ahí por favor Sería muchísima bendición Para seguir poniendo más canciones Seguimos adelante Son las 5 con 6 de la tarde Aquí en el sur de California Estamos escuchando a Alex Campos Con esta canción Deseo Como olvidarte si era mi carne y mi sangre Como alejarme si el mundo existe por mí Solo recuerda cambiar tu lamento en baile Y mi amor no se apaga hoy crece por ti Yo deseo estar ahí En tu vida y en tu existir En tu corazón vivir Y que sienta en mi latín Soy la lluvia del campo El aroma del valle Soy aliento de vida Al principio y fin Soy la risa de un niño Al abrazo de un padre Estás escuchando Cuido yo de las aves Y cuido yo de ti Avanza Radio Y yo deseo estar ahí, en tu viento existir, en tu corazón vivir y que sientan mi latir. Y yo deseo estar ahí, en tu viento existir, en tu corazón vivir y que sientan mi latir. Y yo deseo estar ahí, en tu viento existir, en tu corazón vivir y que sientan mi latir. En tu viento existir, en tu corazón vivir y que sientan mi latir. En tu viento existir, en tu viento existir, en tu corazón vivir y que sientan mi latir. Cara a cara, escúchalo y gózate. ¡Gracias! Y bueno pues, como les decía anteriormente, este domingo aquí en Estados Unidos, no sé en tu país, pero acá en Estados Unidos celebramos el día del padre. Y tengo una reflexión aquí que quisiera compartir, es algo corto, muy bonito. Te lo voy a compartir en unos segunditos. Así es de que, quédate aquí conectado, escúchalo, está muy bonito para los papás. ¡Gracias! 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 Pero antes tengo la palabra para este día El versículo de este día se encuentra en el Salmo 119 Versículo 114 Salmo 119 versículo 114 dice así Mi escondedero y mi escudo eres tú En tu palabra he esperado Muy muy bello Versículo mi escondedero y mi escudo eres tú En tu palabra he esperado Es el Salmo 119 versículo 114 Y bueno pues continuamos adelante Quiero compartirte esta reflexión para el día del padre Dice así con atención está muy bello Dice Dice Enseñarás a volar Pero no volarán tu vuelo Enseñarás a soñar Pero no soñarán tu sueño Enseñarás a vivir Pero no vivirán tu vida Sin embargo en cada vuelo En cada vida En cada sueño Perdurará siempre la huella Del camino enseñado Amén Esta es una reflexión muy bella Para el día del padre Te lo voy a repetir Muy bonita Dice Enseñarás a volar Pero no volarán tu vuelo Enseñarás Enseñarás a soñar Perdón Dice Pero no soñarán tu sueño Enseñarás a vivir Pero no vivirán tu vida Sin embargo En cada vuelo En cada vida En cada sueño Perdurará siempre la huella Del camino enseñado Amén Eso es para el Para el día del padre Y también tengo otra por aquí Que quisiera Compartirte Dice Gracias padre Porque sé que estarás Observando mis pasos Por lejos que me vaya Porque contaré Con tu apoyo Haga lo que haga Y esté donde esté Porque me has mostrado Que la vida es un reto Un desafío Un regalo Porque existiendo tú Padre La vida es un lugar seguro Te quiero Felicidades papá Bueno En mi caso Pues mi papá Ya va a tener Cinco años Que no lo tenemos Acá con nosotros Y Pero Ese amor Siempre perdurará Aunque él ya no esté aquí Él Siempre existirá En mi mente En mi corazón Y pues Le quiero decir Que lo amo Y le quiero dar las gracias Por todos esos años Que Él estuvo a mi lado Y que Me enseñó tantas cosas La verdad que Él me enseñó muchas cosas Y fue un apoyo muy grande Lo que soy yo Hasta este día Se lo debo A mi padre Y a mi madre Y mi padre Que siempre estuvo ahí Apoyándome Al igual que mi madre Los dos siempre Estuvieron apoyándome En mi ministerio Todo lo que he hecho Hasta el día de hoy Así es que Feliz día del padre Para todos los padres Y si tienes a tu papá Por ahí En vida todavía Pues dale un abrazo Un beso Dile que lo amas Dale las gracias Por tantas cosas Que ha hecho por ti Y bueno Vamos a ponernos Un poco melancólicos Por acá Pero Es un día especial Es el mañana Bueno Estamos hablando Del domingo Mejor dicho El domingo Yo estoy diciendo Que mañana Pero es el domingo Este domingo Lo celebramos En nuestra En nuestra congregación Acá en Estados Unidos Lo celebramos El día del padre No sé En tu país Pero por acá Lo celebramos Este domingo Bueno Seguimos Adelante Vamos a cambiar El ritmo Para ya No ponernos tan Melancólicos En este momento Vamos a Dar alabanzas Aquí con Aline Barros Demos alabanzas Demos gloria a él Levantemos cantos Gloria a nuestro rey Al Dios del universo Rendimos nuestro ser Que nuestra alabanza Llegue al cielo Preparemos el altar Hoy hay que glorificar Exaltar a Cristo Alabanzas al creador Nuestro Padre eterno Más de ti Menos de mí Me pierdo en ti Libre soy Me has hecho así Tu gran amor Hoy siento en mí Quiero estar Por siempre así Contigo aquí Con nuestra alabanza Queremos tocar Levantando cantos Hasta el cielo Cántate las gracias Con el corazón Cambias nuestras vidas De nueva canción Preparemos el altar Preparemos el altar Hoy hay que glorificar Exaltar a Cristo Alabanza Alabanza En mí Quiero estar Por siempre así Contigo aquí Es bueno Es bueno la vada Señor Oh como es bueno Bueno como está ese ambiente Como está Como está por ahí El ambiente Escuchando en este momento Lo están escuchando Desde aquí tenemos gente De Estados Unidos México Otros países por ahí Escuchando Como se encuentran por ahí Te saluda David Leyva Desde Cardingro California Estados Unidos Y es un gusto Estar contigo En este día Viernes Ya terminando la semana Ya con gozo Con júbilo Listos para Este domingo Ir y congregarnos Ir y exaltar El nombre de Dios San San Creador Nuestro Padre eterno Más de ti Menos de mí Me pierdo en ti Bueno pues me acaban de pasar Esta nueva canción También de la orquesta Vamos a escucharla Sentado en su trono Es una bonita canción Escúchala y gózate ¡Gracias! 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 Bueno, pues continuamos, ahora viene el grupo 2020 con esta canción, Te Voy a Amar, Yo Te Voy a Amar, mejor dicho, Yo Te Voy a Amar, se llama la canción, escúchala y gózate, muy bonita canción. Cuando se acaba el aliento, cuando mis fuerzas no existen y no puedo ver, cuando el sol se oscurece, el viento sopla tan fuerte que me hace retroceder. Cuando siento que ya no hay salida, Tú abres una puerta donde no hay, Tú eres todo en mi vida, no puedo dejarte de amar, Jesús. Yo te voy a amar, cada día más, cueste lo que cueste, no me moverán, Señor, te voy a amar. No importa lo que digan, pase lo que pase, no lo puedo callar, te voy a amar. Cuando se acaba el aliento, cuando mis fuerzas no existen y no puedo ver. Cuando el sol se oscurece, el viento sopla tan fuerte que me hace retroceder. Cuando siento que ya no hay salida, Tú abres una puerta donde no hay, Tú eres todo en mi vida, no puedo dejarte de amar, Señor. Yo te voy a amar, cada día más, cueste lo que cueste, no me moverán, Señor, te voy a amar. Te voy a amar, no importa lo que digan, pase lo que pase, no lo puedo callar. Te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar, todo daría, toda mi vida, sin condición. Te voy a amar, no lo puedo evitar, mi melodía, Tú eres mi vida. Te voy a amar, te voy a amar, yo te voy a amar, cada día más, cueste lo que cueste, no me moverán, Señor, te voy a amar. No importa lo que digan, pase lo que pase. Bueno, pues seguimos adelante, para mis amigos sinaloenses, si hay alguien por ahí escuchando de Sinaloa. Yo sé que les gusta mucho esta música, se las dedico. La música de banda sinaloense, vamos a dedicárselas a ustedes en este momento. Alguien puede dar un aleluya por ahí. Cuánto tiempo perdido, he vagado, Señor, es por eso que vengo, arrepentido aquí estoy. Mucho tiempo me hablaron, y no quise escuchar. Es por eso que vengo, ante tu altar. Quiero paz, quiero amor, quiero gozo y libertad. Quiero ver, hoy la luz, de Jesús que me venga a brillar. Por favor, mi Señor, haz que esto sea realidad. Que ha pasado, Señor, ya se ha ido la tormenta. ¿Será que me has perdonado, y no me he dado cuenta. Mis ojos ya no lloran, mi mente se ha controlado. Hoy siento la calma, mi corazón se ha quietado. Quiero paz, quiero amor, quiero gozo y libertad. Quiero ver, hoy la luz, de Jesús que me venga a brillar. Por favor, mi Señor, haz que esto sea realidad. Estás escuchando Avanza Radio Bueno, pues antes de irme, antes de retirarme de este programa, quiero ponerte algo de salsa también, para que te goces por ahí, para que agarres un poquito más ambiente. Y después de esta salsa, vamos a estar culminando con este programa En Vivo con David Leyva. Y bueno, se pasó el tiempo muy rapidísimo, y espero que hayas pasado un hermoso tiempo aquí conmigo. Vamos a escuchar esta bonita salsa. Yo sigo cantando Yo sigo cantando a Cristo, mi cesa cristiana Que se goce todito el día Y se lleve su presencia Recuerda que no es la música, si no es la unción de la letra Porque muchos dicen por ahí Que lo que canto no es de Cristo Y que estoy perdiendo el tiempo Pero estén equivocados Porque yo sigo cantando Mi cesa cristiana Porque el Señor me dijo Cántame porque me encanta Y como dice el coro Avanza Radio La radio que te impulsa a seguir adelante Canto de corazón Vicenza Óyelo Para el Señor Yo no sé por qué siguen criticando Porque no me dejan quieto Canto de corazón Vicenza Para el Señor Le canto a la misma Y me haré una ruta Para Cristo lo mejor Y que canten sin miedo Eso es Vamos bien Vamos Eso llega Vamos Y como dice el coro Canto de corazón Vicenza Para el Señor Cantores y trovadores Cantemos a misma voz Canto de corazón Vicenza Para el Señor Y viajó por el mundo entero Cantando Mira mis amor Canto de corazón Vicenza Para el Señor Soy el hombre más feliz del mundo Por eso que yo canto Canto de corazón Vicenza Para el Señor Y ahora mismo Aquí en Medellín Yo me estoy gozando Que rico Demuestra, demuestra, demuestra Canto de corazón Es la cosa Canto de corazón A mi Señor A mi Creador Canto de corazón Porque conmigo Él ha sido tan bueno Canto de corazón A Él Yo le dedico mi canción Canto de corazón Porque me ha cambiado Y la meto en baile Canto de corazón Por eso Diego yo disfruto Canto de corazón Oye Jimmy Vamos pa'lante Canto de corazón ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Rico! Estamos en familia Estamos en familia De ese fuerte aplauso a ustedes Que han venido Para acompañarnos nosotros ¡Estamos en familia! Dios ha sido más que tal de gozo Para ti Dado a su hijo un hirénico Para que muera por ti Y derramó su sangre Y también murió por ti No sé por qué ahora lo tratas así Sabiendo que Estando en el fango Te saco de allí Y sano las heridas Que habían en ti No sé por qué Ahora lo tratas así Recuerda que Como hijo pródigo Él te recibió Y te vistió Con vestidura De salvación No sé por qué Ahora lo tratas así No seas así No seas así ¡Qué rico! Tan divoso y maravilloso Es el señor Un día yo la conocí Y me puso contento Tan divoso y maravilloso Es el señor Por eso que yo viajo Por todo el mundo Predicando de cristal Tan divoso y maravilloso Es el señor Me uno con Bobby Cruz Con Domingo Quiñones Y con Ale de Castro Tan divoso y maravilloso Es el señor Con mi vegano te quedes atrás Tienes un ministerio Poderoso Tú sabes por qué Porque el estadivoso Vive en ti Es la cosa Vamos maestro Tal divoso y maravilloso No me arrepiento Que no, no, no Tal divoso y maravilloso Soy el hombre más feliz Tal divoso y maravilloso Y yo sigo predicando Tal divoso y maravilloso Porque siento a Cristo en mi vida Tal divoso y maravilloso Ay, no, no, no No me digas que no Que no, que no Tal divoso y maravilloso No me digas que no se puede Por eso yo repito Es el señor Es el señor Es el único que yo siento Es el señor No hay otro Dios Como Jesucristo Es el señor Que me libró Que me sanó Que me sanó Es el señor Bueno, bueno Bueno, pues hemos llegado Al final de este Tu programa En vivo con David Leiva Espero que hayas pasado Un hermoso tiempo Aquí conmigo Muchas bendiciones Gracias por haber estado Aquí apoyándonos Gracias por estar escuchando Espero haber sido De bendición Para tu vida Bueno Continuamos La semana que viene Pero mañana A las 10 de la mañana Viene un programa Sábados de Gloria Con la pastora Lupita Vizcarra Desde Indio California Hicimos un enlace En directo Con Radio Sana En Indio California Para tener este programa Sábados de Gloria Con la pastora Lupita Vizcarra Y bueno Te dejo con esta reflexión Que siempre me gusta Compartirte Al final Dice Hoy no mires Las aguas turbulentas De las dificultades Mira ese sol Que brilla Aún en medio De las tristezas Mira a Jesús Dios te bendiga mucho Gracias Gracias Y nos vemos Si Dios quiere La semana que viene Pero quédate aquí conectado Que todavía La fiesta continúa Aquí en Avanza Radio Muchas bendiciones Un abrazo Para tu vida Donde quiera que te encuentres En este momento Recibe bendiciones De parte del Señor Dios te bendiga mucho Nos vemos Bye bye Dios te bendiga Chao Bye bye Es mi única esperanza Y oración Sin tu amor La vida no es igual No, no Quiero respirar tu aliento Y gracia Celestial Vivo para amarte Quiero agradarte Siempre entregarte Lo mejor de mi Porque eres mi alegría Cada noche y día Ante ti Incomparable Dios Siempre entregarte Lo mejor de mi Porque eres mi alegría Cada noche y día Yo me asombro Ante ti Incomparable Dios Estás escuchando Avanza Radio Adiós 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 Adiós